Emotiva exaltación de las siete palabras, la que ha presentado el Catedrático de Ingeniería Técnica Industrial de la Universidad de Córdoba, Francisco Montes, en el sermón que organiza cada cuaresma la Hermandad de la Veracruz de Montilla. Una exaltación que el autor ha presentado desde una visión íntima, humana y sobre todo cristiana. A través del análisis de las frases que Cristo pronunció en la cruz antes de su muerte, Francisco Montes ha ofrecido una catequesis del significado de estos mensajes bíblicos y además los ha trasladado a la época actual. El exaltador ha querido dejar claro que Cristo desde la cruz ofreció a la humanidad una última lección, dando ejemplo y trasladando unas palabras repletas de significados. A nosotros cristianos del siglo XXI, que nos dice Cristo con esas palabras, no saben lo que hacen. Pues nos están diciendo muchas cosas. La primera es que nosotros tenemos que saber lo que hacemos, por qué lo hacemos y qué consecuencias tienen nuestros actos. Y que si eso ha sido necesario en cualquier otra época, lo es mucho más en la actual. Porque los medios de comunicación y las redes sociales, en muchas ocasiones, nos manipulan, influyen en nuestro pensamiento y nos adoctrinan de una manera mucho más refinada que en cualquier otro momento. Y Cristo nos dice que no nos debemos dejar manipular y que la única defensa contra esa manipulación no es otra que la formación humana y cristiana. El exaltador de las siete palabras ha sido presentado por Antonio Luis Jiménez, quien ha puesto de relieve la formación académica de Francisco Montes, pero sobre todo su faceta menos conocida, la defensa de las convicciones religiosas y el humanismo. Una faceta menos conocida de don Francisco Montes es la de humanista cristiano. Profundo y comprometido creyente, no dudó en defender sus convicciones religiosas en los tiempos en que arreciaron los vientos de la secularización en nuestro país. Por esa misma razón, en 1984, no dudó, junto a otros dos compañeros, en fundar en la Universidad de Córdoba, el aula de religión y humanismo. Francisco Montes se ha reafirmado en esta exaltación como un cristiano y ha dado un sentido humano a estas frases, invitando a la sociedad actual a reflexionar y meditar para redescubrir, ha dicho, el amor de Cristo. Son las siete palabras que nos ofrecen consejo y orientaciones frente al dolor, al sufrimiento y a otras situaciones de la vida cotidiana. Por eso esas palabras de Jesús, que dirige a su Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado no son palabras de alguien que acusa o que reprocha o que se queja, sino que son palabras de alguien que quiere mostrar el enorme sufrimiento que ha experimentado por la mejor de las causas? Pero esa misma pregunta que Cristo hace al Padre, nos la hace también a nosotros. ¿Por qué nos hemos abandonado? Y es que Dios nos ha hecho libres y al hacernos libres nos ha dado la posibilidad de aceptarlo o de rechazarlo, de estar con él o de abandonarlo. En este sermón de las siete palabras, Francisco Montes ha ofrecido una visión humanista de la vida y ha trasladado al espectador la grandeza de las frases recogidas en la Sagrada Escritura de cómo pueden los cristianos en la sociedad actual cumplir la voluntad del amor de Dios. Si te conservas la dulzura, si piensas en otros más que en ti y tu vida está vuelta a los demás, si te arriesgas por el prójimo y te metes en peligro, si te empobreces por enriquecerle y das tu vida por la suya, si por su honor tú no respones y aún tu alma por la suya, entonces ya eres del todo cristiano. Y eso es ser bueno, no busquen más que ya estás en Dios.